¿Qué es la comunicación de Europa? Lo que se puede conseguir solo y que Europa no es algo lejano, sino que Europa está allí, pero está aquí y que comunicamos y que interactuamos. El libro blanco caricaturizando es, bueno, nos quedamos como estamos, hacemos menos o hacemos más. La respuesta es, claramente tenemos que hacer más porque los retos siguen ahí y los retos van cambiando y entonces hay que adaptarse a los retos para conseguir lo que siempre hemos buscado, que es mayor seguridad y mayor prosperidad. Y tanto en seguridad como en prosperidad, solos no podemos lograr lo que conseguimos juntos, es más, solos conseguiremos mucho menos de lo que tenemos ahora, porque los retos van evolucionando y no estamos preparados para hacer frente a esos retos que se van globalizando. Y Europa tiene aspectos negativos de la globalización, pero tiene unos activos muy importantes. También por el hecho de que Europa ha sido un modelo de globalización pequeño. Entonces hemos aprendido muchísimo en nuestra integración europea, que podemos utilizar para gestionar la globalización a nivel internacional, a sacarle partido y a conseguir que sea en beneficio de todos, de nuevo para nuestra seguridad y para nuestro progreso. ¡Gracias!